www.feyyaz.com ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo esta! ¡Vamos con la GoPro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Mira! ¡U様! ¡Nosotras! ¡Si! ¡Que hermosísimo! ¡Ahhhh! ¿Cuántas pacas ¿Cuántas pacas? ¡Uuu! ¡Está el logro! ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo! Ya, lo tengo grabado todo Lo grabamos todo Estamos aquí en la Isla Choros Por favor, es un formito Si quieras Si queras Un pozo Por favor, es un pozo Un pozo Miren Bueno, hay pequeños Bonitos, sí bonitos chicos ¡Gracias! 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 ¿Estamos grabando Mami? ¡Mirá! ¡Estamos grabando la cabeza ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquí hay tranquilito acá! ¡Mami! ¡Mirá! ¡Saltamos la cámara! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Focas! ¡Son focas! ¡Son focas! ¡Son focas dos nuevos veninos! ¡Ay! ¡Hay un salto! ¡Mirá! ¡Este va a pegar un medio salto! ¡Mirá! Muy hermoso Vamos a la costa ¡Gracias!